¿Qué hizo el Farid Dieg esta semana? ¿Si se ha puesto la de chambear o qué? A ver, si sacó, sacó video. Dice, la consecuencia de tener una pareja artista, dice, la idea de ti. Ah, ok, está buena esa, che, me parece interesante. Y si supieras el día en el que tu pareja morirá, no, no estoy para esa. El joven manos de tijera, una oveja negra en un mundo de apariencia, estoy para esa. El resplandor, esa me da mucho miedo, esa película. Sí, a mí igual. Nunca le he podido terminar bien, me causa, me desespera. Así que no estoy para verla. Todo Poderoso 2, no la he visto a la 1, así que tendría que ver la 1 primero. Y la de John Lennon. Bueno, estas son las últimas que hemos visto. Las otras ya sabemos cuáles son. Ok, la de mano de tijera me gusta, ¿no? La de mano de tijera me gusta. ¿Qué opinan? No, yo no estoy, Kikiriki, no estoy para el resplandor. Me causa, me desespera, me da, me causa cositas, digamos, extrañas. No. Pero bueno, Farid Toy, sí, dice Israel Nito. Ok. También hay que cumplir con las donas que han llegado, ¿no? Sí, sí. Ya tenemos ahí programado. Recordemos que hoy, hoy hacemos todas sus donas, ¿no? Hoy reaccionamos a todas sus donas. Mano de tijera, Kunko, hace mil años que la vi, ya ni me acuerdo. Ok. Ansiedad, sí, eso me produce. John F. Kennedy, dice Mickey. No, está en la de John Lennon, no está en la de John F. Kennedy. Acá, por lo menos, capaz que está en otro. Farid La Máscara, dice Gorochu. Creo que no la hemos visto, la de La Máscara. No, que yo sepa. Bueno, yo estoy para mano de tijera. Digan que sí o que no. Simple. Sí o no. Si hay más sí que no, vamos con ese. Y si no, elegimos otra. Ok. Bueno, esperando sus mensajes. Producto dice estoy. Gorochu dice no. Icebeard dice dale. Kunko, sí. Ok, 2 a 1. Va ganando. Sí, dice Mickey Faye. 3 a 1. Va ganando el joven mano de tijera. Los primeros 5 votos y cerramos. Dale. Comenten, comenten. Hay una banda de gente en el chat y no comentan. Es el momento. Ya, ya, ya los quiero leer. Las consecuencias de tener una pareja artística mejor, dice Kikiriki. No, dice el Gorrass. Sí, dice Anzol. No, ¿qué le ha dicho a Kikiriki? ¿Qué ha pasado, amigo? No, le borré el mensaje sin querer a Kikiriki. Perdón, Kikiriki. Ajá, no, sí. Van 4 a... 4 a 3. Porque el de Kikiriki era un no. 4 a 3. 4 a 3. 4 a 3. Dale. Voten, voten, voten. Uno más. Perdón, Kikiriki. Sin querer lo oculté y ya lo volvió a votar. Perdón, fue sin querer. Bueno. No te apures, Nahuel. No ha pasado nada. Bueno, sí, hermanos. Ok. Mañana se elige presidente en México. Kunko, bueno, bueno, éxitos, éxitos. Ojalá gane alguien que le haga bien al país. Bueno, vamos a escuchar esto que se llama, vamos a ver, mejor dicho, una reacción. Una oveja negra en un mundo de apariencias. El joven, manos de tijeras, relatos y reflexión por parte del Farid Dieck que siempre le da una vuelta de tuerca a todas las películas. Siempre él tiene su mirada, su ojo clínico, ¿no? Su mirada de, es psicólogo él seguro, psicoanalista. Creo que sí. Porque es muy, muy grosso el vago y aparte es muy leído, ¿no? Se nota. O sea, te nombra, capaz que lo googlea antes, pone, ¿quién dijo esta frase? Y después te la tira, pero te hace creer que sabe. Lo vende bien. Claro, te hace creer que sabe el loco, te hace creer que una persona leída, que allí lo tiene, dice, como decía tal autor y te tira ahí. No, amigo, ¿sabés cómo me hacían eso los profesores? Yo cuando tenía que, sobre todo teoría de la comunicación, que esa es la única que te dicen, bueno, decime tal cosa. Y vos tenés que explicar, y bueno, que el autor este, que el autor aquel, y no. Era un estrés. Pero después vos te das cuenta de que sí te sirve, sí te sirve. Yo tengo que rendir teoría 2 este mes. Pero está copado eso. Sí, está bueno. Está muy bueno. Bueno, después hacemos eso a la de Calero Anzol. Bueno, vamos a escuchar. El Farid tiene buena dicción, Kunko. No sé qué significa dicción. Que sabés hablar, básicamente. En pocas palabras, no sé si sería la respuesta ideal, pero más o menos eso. Si el Farid tiene buena dicción, tú también, por eso has tenido éxito. No, más o menos. Me cuestan mucho las consonantes a mí. Farid tiene un doctorado en psicología. Ah, 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 ah. Sí, sí. Ahora sí. Sí, pronunciación de las palabras, creo, claro. Bueno, yo no tengo, no siento que tenga tan buena, pero intento que se me entienda al menos. Pero hay gente que sí sabe pronunciar todas las letras, las pronuncian bien todas las palabras. Bueno, dale. En una noche invernal, con copos de nieve cayendo del cielo, una niña le pregunta a su abuela por qué siempre neva en su pueblo. La abuela dice que esa historia es larga, pero ante la insistencia de la niña empieza a contarle. Hace muchos años, en una mansión en lo alto de su montaña vivía un inventor conocido por sus creaciones. Una de las más extrañas fue un hombre con tijeras en lugar de manos. Le dio órganos, un corazón para sentir y un cerebro para pensar. Pero el inventor era muy anciano y murió antes de terminar su trabajo, dejando a Edward su creación solo e incompleto. Después, en los 1950s, una mujer llamada Peg intenta vender maquillaje casa por casa sin éxito. Desesperada, termina en la mansión sombría de Edward. Aunque descuidada, la mansión destaca por su jardín lleno de arbustos esculpidos como animales, dejando a Peg impresionada. Al encontrar la puerta principal entreabierta, Peg entra. Dentro, el ambiente es gris y lleno de telarañas. Sube unas escaleras lúgubres en busca del dueño de la casa. Peg llega al ático. De repente, oye un ruido leve. Al girarse, descubre a un joven con tijeras por manos, vestido de cuero negro. Asustada, Peg se dispone a salir, pero Edward le pide que no se vaya. Peg, asombrada por sus manos de tijera, le pregunta qué le pasó y dónde están sus padres. Edward responde que está incompleto y que su padre nunca despertó un día. Peg nota unas cicatrices en el pálido rostro de Edward, causadas accidentalmente por sus tijeras. Cuidadosamente, le limpia la cara con un algodón impregnado de astringente. Decidida a ayudarlo, Peg lleva a Edward a su casa. En el camino, él se asombra por el paisaje tan colorido. Tanto las casas como las personas lucen colores vivos. Una vecina los ve llegar y pronto comienza a difundir rumores entre las demás vecinas sobre el extraño acompañante de Peg. El contraste de colores entre el suburbio y la mansión de Edward destaca las enormes diferencias entre los dos mundos que están por encontrarse. Por un lado, la vida solitaria de Edward y por el otro, el ambiente sociable y lleno de chismes del suburbio. Como podemos ver en el suburbio, los colores son vivos y alegres, las casas están pintadas de tonos pastel y el pasto brilla con un verde intenso, lo que refleja una vida comunitaria aparentemente perfecta e ideal. Sin embargo, pronto descubriremos que estos colores son solo maquillaje. Adentro, Peg le muestra a Edward fotos de su familia y le cuenta sobre su esposo Bill, su hijo Kevin y su hija Kim. Al ver la foto de Kim, Edward siente una inmediata, inocente atracción. Luego, Peg lleva a Edward a una habitación y le da ropa de su esposo para cambiarse. Al explorar, Edward se mira en el espejo y accidentalmente se rasguña la cara. También lucha con la ropa cuando intenta vestirse. Al volver, Peg cura su herida y lo ayuda a ponerse su mono. Durante la cena, Bill y Kevin miran a Edward con una mezcla de temor y curiosidad. Peg se esfuerza por hacer que se sienta acogido. Edward maneja torpemente la comida con sus manos de tijera y después de la cena, Peg lo arropa, permitiéndole dormir tranquilo. Al día siguiente, cuando todos los esposos se van al mismo tiempo al trabajo, Peg intenta cubrir las cicatrices de Edward con maquillaje, pero el rostro de Edward toma un tono lavanda pastel. El maquillaje de Peg adquiere un significado simbólico interesante. El maquillaje, como sabemos, se usa para embellecer o alterar la apariencia para ajustarse a una imagen ideal. Y en este sentido, los vivos colores del suburbio y las ropas de sus habitantes simbolizan una realidad maquillada. Pretenden ajustarse a una imagen ideal, ocultando todo lo que difiere de las estrictas normas y expectativas. Todo esto contrasta con Edward, quien viste de negro y vive en un entorno sombrío. El negro, que desde la física es visto como la ausencia de color, sugeriría que Edward no está maquillado por las pretensiones sociales y está libre de las influencias superficiales que predominan en el suburbio colorido. Sin embargo, al llegar al suburbio, rápidamente intentan ajustarlo a su modo de vida. Peg lo viste con ropa de Bill y le aplica maquillaje, pero es interesante notar que, en lugar de lograr el efecto deseado, el rostro de Edward adquiere un tono lavanda pastel, reflejando los colores del suburbio y simbolizando el intento de convertir a Edward en uno de los suyos. Después, mientras Bill poda las plantas, Edward, usando sus tijeras, transforma un arbusto en un dinosaurio y luego otro en figuras de la familia Vox, dejando impresionados a Bill y Peg. De repente, una mujer aparece gritando que Edward es una criatura del infierno y huye aterrorizada al verlo acercarse. Poco después, suena el timbre. Al abrir la puerta, Peg se encuentra a sus vecinas curiosas, deseosas de conocer al nuevo huésped de los Vox. Le sugieren organizar una barbacoa esa misma tarde y Peg, sin muchas alternativas, acepta. Durante los preparativos, Edward ayuda picando la lechuga. Y al observar a Peg abrir una lata de piñas, recuerda cuando su padre decidió crearlo mientras esperaba que uno de sus inventos le preparara su comida. Más tarde, durante la barbacoa en el patio de los Vox, los vecinos quedan maravillados con el espléndidamente cuidado jardín. Las mujeres fantasean con Edward y luego se turnan para darle bocados de los platos que llevaron. Algunos hombres hacen comentarios sutiles sobre las tijeras de Edward, pero mientras él utiliza sus tijeras para asar verduras, un veterano de guerra se le acerca compartiendo su experiencia con la discapacidad y le aconseja a Edward que nunca permita que lo llamen minusválido. Quiero que te acuerdes de este veterano de guerra más adelante. Esa noche, Edward recuerda cuando su creador intentó enseñarle modales con un libro aburrido sobre etiqueta, pero terminó leyéndole poemas divertidos. Mientras tanto, Kim regresa a una acampada con su novio Jim y su grupo. Al entrar en su habitación y encender la luz, se sobresalta al ver a Edward reflejado en el espejo. Edward, asustado, accidentalmente corta la cama de agua. Kim, nerviosa, corre hacia la habitación de sus padres donde Peg la calma. Bill lleva a Edward a otro cuarto. Le da Ron diciéndole que es limonada, mientras se lamenta de los cambios de humor de su hija adolescente. Al beber, Edward se emborracha rápidamente. Peg, deseando que Kim y Edward se hagan amigos, los presenta. Sin embargo, Edward, sorprendido y afectado por el alcohol, se desmaya. Al día siguiente, Joyce, una de las vecinas admiradoras de Edward, le pide que decore su jardín. Después de esculpir un par de cisnes, le ofrece limonadas, pero él, recordando su mala experiencia, la rechaza con un vómito. Más tarde, Edward asiste a la clase de Kevin, donde éste demuestra con orgullo cómo Edward puede crear arte con papel usando sus tijeras. Esa noche, la familia Vox cena con el novio de Kim, Jim, y una amiga de Kim. Mientras Edward se encarga de cortar la carne, Jim habla sobre las recientes adquisiciones de su padre, mencionando que están bajo llave y que no le comprarán un auto. Bill opina que quizás prefieren que Jim lo compre por sí mismo, ya que eso forma carácter y valor. Comenta también que Edward no cobra más que galletas por su trabajo de jardinería, lo que haría imposible cubrir sus necesidades básicas. En un intento de servir carne a la amiga de Kim, ella lo rechaza disgustada porque Edward usó sus manos para cortarla. Edward, por error, deja caer el trozo en el regazo de Kim, quien se molesta y se retira de la mesa. Otro día, mientras Edward púa las plantas de una vecina, decide darle un corte original a la mascota de ésta. La mujer queda encantada con el resultado. No, mira cómo lo dejó. Y pronto, todas las vecinas llevan a sus mascotas para que Edward les haga lo mismo. Durante esta actividad, Joyce le pide a Edward que le corte el cabello. Mientras lo hace, ella se emociona de más. Inspiradas, otras vecinas también piden cortes de cabello a ella. Sí, la vecina esa le tiene ganas, ¿no? La de Rosa. Sí, todas le tienen ganas, creo yo. Pero más esa. Que Edward les haga lo mismo. La de ella. Ella, sí, sí, sí. Mirá, ya, Kikriki se vino en el chat. Bienvenido, saludos jefe y saludos al chat. Me llama mucho la atención lo milipili que es la hija de la familia, ¿no? Y sí, encima son normales, digamos, son del suburbio. Claro, una familia de clase media, digamos, no es que es una familia cheta. Pero ella es milipili igual, ¿verdad? Sí, completamente. Y no sé, a alguna le gusta ser muy rompehuevos. Ok, ok, bueno. Está en la sangre ese rompehuevos de alguna. No, bueno. Pero la madre no parece ser así. No, la madre no es así, la familia no, pero el novio tiene plata. Capaz que es de esas que son medio nariz parada. Capaz, diría mi abuela. ¿El novio? No, ella. Ella es medio nariz parada. ¿Y el novio? ¿Voy a decir que el novio tiene plata? Pero sí, el padre del novio tiene plata. Por eso. Si él dice que no le quiere comprar, y bueno, anda a trabajar o no, macho. No, vale. Ok, ok, seguimos viendo. En esta actividad, Joyce le pide a Edward que le corte el cabello. Mientras lo hace, ella se emociona de más. Inspiradas, otras vecinas también piden cortes de cabello a Edward que resultan ser excéntricos, pero atractivos. Peg, igualmente entusiasmada, se une y también le pide un corte. En el suburbio colorido y artificial de la película... Esa no es la misma actriz que hace de... No, nada que ver, ¿no? La que hace de esposa de Tony Soprano en Los Sopranos es similar. No la vi, pero creo que no. Bueno, bueno. Todos siguen las mismas rutinas. Los hombres salen y regresan de casa al unísono y las tendencias se copian rápidamente. Si una vecina decora su jardín con una escultura de arbusto, pronto todas hacen lo mismo. Si una peina a su perro de una manera particular, todas las demás imitan el estilo. Si el corte de pelo de una es admirado, todas quieren que Edward las peine. En este suburbio, como en muchas sociedades de nuestro mundo, la gente actúa, piensa y desea conforme a la norma. Lo que hace que ser diferente sea extremadamente difícil. Por más que intenten, Edward simplemente nunca podrá conformarse. Su aspecto no solamente es diferente, sino también funcionalmente... Me hace explotar la cabeza, Farid, cada vez que habla, amigo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque digo, a ver, el que la creó a la película tan genio es... Y yo creo que no sé si tanto. ¿Entendés? O sea, él le da tanta vuelta al asunto de que me hace creer que el que la hizo, el que la escribió, y el que la dirigió a la película, es un genio. Es un genio, pero que está en otro mundo. Pero normalmente son adaptaciones de libros a las películas, ¿o no? Esto no sé. No, depende. Depende del escritor. Porque de ahí vos tenés escritores que... Por ejemplo, El Padrino sí es una adaptación del libro, El Padrino de Mario Puzo. Incluso la película se llama así, El Padrino de Mario Puzo. Porque el director de la película, que es Francis Ford Coppola, él le pidió, digamos, lo obligó a la compañía que produce la película. No sé, hay un montón, ¿viste? No sé cuál, no me acuerdo cuál es exactamente la que invirtió en esa película. Pero lo obligó a que el nombre sea El Padrino de Mario Puzo. Para no quitarle... El nombre. Claro, para no quitarle lo que sería el peso del libro. Exacto. Incluso el escritor del Padrino, o sea, de la película, el que escribe el guión, es Mario Puzo. Dirigido por Francis Ford Coppola, basado en el libro de su propio autor. Pero el escritor del guión también es Mario Puzo. No, no. Bueno, hay películas que vos decís, sí, la verdad que los vagos, no sé, tienen algo en la cabeza que lo hace... Igual, a ver, se dedican a eso, ¿no? Claro, igual para plasmar todo lo que dice el libro con una imagen, hay una escena de 10 segundos, es como... Tenés que tener un bocho grande. Sí. Bueno, pero escuchá, esto es una locura. Si es así, tal cual como lo dice Farid, la pensó demasiado. Kikirí que dice, Farid te desmenuza la película y te hace darte cuenta de algunos significados que no te diste. Cuenta en ese momento. Claro, claro, por eso voy. Pero si tanto tenían, si tanto significado tenía, era porque realmente es un genio el que la creó. Bueno, mira, ahí me aclaran. Tim Burton es el director, que es picante. Muy picante Tim. Es picante, pero no sé... Él es bastante raro, digamos, en su manera de dirigir la película. Muy raro, muy raro. Pero bueno, sí, sin duda es un genio, ¿no? Tim Burton tiene películas como El extraño mundo de Jaco, ¿no? Sí. Esa, y de ahí tiene el cadáver de la novia, que también es de él. Creo que dirigió un capítulo de la serie esta de... ¿cómo se llamaba la chica? De los Locos Adams. Merlina. Merlina. Él es productor y un capítulo lo dirigió. Tiene su vibra también. Sí. Igual decían que era una dirección de él, pero no. Solo dirige un capítulo, pero el que pone la guita, digamos, es él. Y también el que la levanta después. Y sí. Bueno, vale. Bueno, a ver, sigamos viendo. Distinto. Y esto naturalmente afecta cómo interactúa con el mundo y con los demás. Además, su crianza fue completamente diferente a la vida suburbana. Si en realidad desean que sea parte de su comunidad, necesita ser comprendido y aceptado como es, no como ellos quisieran que fuera. Sin embargo, el miedo y la falta de entendimiento hacia lo diferente llevarán a un trágico desenlace. Más tarde, una clienta lleva a Edward a afilar sus tijeras al mercado, donde ve a Kim y a Jim besándose. Al volver, encuentra a Kim y a Jim fuera de casa, incapaces de entrar porque había olvidado las llaves. Edward rápidamente les abre la puerta sin arañarla. Y Jim, agradecido, le pide que avise si llega Peg, insinuando que tendrá un encuentro con Kim. Más tarde, Edward es invitado a un programa de televisión junto a Peg. Durante el show, Edward confiesa que lo mejor de su nueva vida han sido los amigos que ha hecho. Luego, una mujer del público le pregunta si ha considerado alguna cirugía para tener manos normales. Pero otra espectadora comenta que entonces perdería su singularidad y no estaría en televisión. Peg asegura que Edward siempre será especial, sin importar lo que pase. Después, al preguntarle si tiene novia, Edward, nervioso, intenta tomar el micrófono, pero corta accidentalmente los cables, electrocutándose y cayendo. En casa, Kim observa el programa con su novio y su hermano Kevin. Mientras ellos se ríen del incidente, Kim se muestra visiblemente preocupada por Edward. Al día siguiente, Joyce lleva a Edward a un salón de belleza que ella desea comprar para poner a Edward a trabajar ahí. Después de mostrarle el lugar, lo llega a la bodega y empieza a desvestirse sobre él. Afortunadamente, el asiento en que están se rompe y Edward se escapa, dejando atrás a una Joyce frustrada. Edward se dirige a una pizzería donde lo espera la familia Vox. Bill le pregunta cómo le fue y Edward inocentemente cuenta que Joyce le mostró el local y luego se quitó la ropa en la bodega, lo que incomoda a todos. Pero rápidamente, Bill cambia de tema y menciona que Edward ahora necesitará un préstamo bancario para iniciar su negocio. Peg acompaña a Edward al banco, pero le niegan el préstamo cuando el banquero se entera de que no tiene número de seguridad social, historial crediticio ni avales. Aunque las clientas de Edward ofrecen testimonios, el banco no los acepta como garantía. Sin embargo, el banquero le sugiere que primero construya su historial crediticio antes de solicitar nuevamente. Mientras tanto, Jim intenta convencer a Kim de usar a Edward para robar joyas de sus padres. Kim está en contra, pero Jim argumenta que sus padres están asegurados y pronto recuperarán todo. Sugiere que con el dinero de las joyas podrían comprarse una camioneta para poder estar solos. Aunque Kim no quiere aprovecharse de Edward, finalmente accede a regañadientes. Jim engaña a Edward para que les ayude a robar sin decirle que es la casa de Jim. Esa noche entran a la casa y Edward usa sus manos de tijera para abrir las cerraduras. Sin embargo, un sistema de alarma los detecta y atrapa a Edward. Kim no quiere abandonar a Edward, pero Jim la carga y se la lleva, dejando a Edward solo para enfrentar a la policía. Peggy y Bill se apresuran al centro de detención al enterarse de lo sucedido. La fiscalía libera a Edward porque consideran que no entiende completamente lo que está bien o mal. El psicólogo que lo evaluó explica que su aislamiento prolongado le impidió aprender estas diferencias. Agrega que Edward carece de contexto y guía y su conciencia de la realidad está escasamente desarrollada. La noticia se esparce por el barrio y las vecinas empiezan a dudar de las verdaderas intenciones de Edward al ayudarlas. La fanática religiosa aprovecha para reafirmar sus palabras sobre Edward a las vecinas. Al llegar a casa, Peggy y Edward son rodeados por periodistas. Kim, angustiada por el caos de la situación, le explica a Edward cuánto luchó para que Jim volviera por él. Kim menciona que Edward debió sentirse mal al enterarse de que se trataba de la casa de los padres de Jim. Pero Edward admite que ya lo sabía, pero aún así decidió ir porque Kim se lo pidió. Jim interrumpe la conversación y aunque Kim se acerca enfadada para reclamarle, Jim no se disculpa y afirma que Kim aceptó hacer todo. Kim molesta, se va. Edward, irritado por la situación, deja arañazos en la pared. Después, Bill intenta enseñarle a Edward sobre ética, presentándole el siguiente caso. Si encuentras una maleta llena de dinero en la calle y no hay nadie cerca, ¿qué harías? ¿Te la quedas, compras cosas para tus seres queridos, la donas o la entregas a la policía? Bill espera que elija entregarla, pero el inocente Edward responde que se lo daría a sus seres queridos. Mientras tanto, la ex admiradora Joyce esparce un rumor que acusa a Edward de intentar abusarla, amenazándola con sus tijeras, lo que lleva al resto de las vecinas a rechazar su asistencia a la cena navideña organizada por Peg. Durante una noche, mientras Peg y Kim decoran el árbol de Navidad, Kim observa por la ventana un hermoso espectáculo. Edward esculpa una figura de hielo en el jardín y los fragmentos que caen simulan una ligera nevada. Kim sale a danzar entre los copos, pero Jim interrumpe bruscamente, asustando a Edward, quien accidentalmente rasguña la mano de Kim. Jim reacciona violentamente, empujando a Edward y echándolo del jardín mientras lo insulta. Peg lleva a Kim al interior para atender su herida, pero Kim, indignada, sale nuevamente, termina su relación con Jim y busca a Edward, pero este se ha ido. Al principio vimos que los vecinos recibieron a Edward con entusiasmo, pero solo porque vieron en él una oportunidad para beneficiarse de él y su ingenuidad. Su bienvenida fue más interesada que sincera, ya que su aceptación parecía depender de lo útil que era. Cuando las vecinas lo vieron por primera vez, fantasearon con él y luego explotaron sus habilidades para arreglar sus jardines y peinados pagándole apenas con galletas. Después Jim abusó de su inocencia para robar en su propia casa y Joyce intentó usarlo para enriquecerse en un salón de belleza y luego lo acosó. Y cuando los vecinos mostraron sus peores comportamientos, todos prefirieron acusar a Edward, el que es diferente a ellos, para mantener la imagen de una comunidad perfecta. Jim organizó el robo, pero acusaron a Edward. Joyce intentó abusar de él, pero Edward terminó siendo acusado. Incluso después de que Edward contó lo que Joyce hizo, la familia Vox prefirió ignorarlo para seguir aparentando normalidad. Todo esto refuerza uno de los temas centrales. Las apariencias pueden ser engañosas. Y en un vecindario donde las apariencias lo son todo y nadie cuestiona las normas, no tardan en volverse contra Edward. Edward, enfurecido, se aleja del pueblo rasgando su vestimenta y arruinando una planta de una vecina. Además, revienta una llanta y recorta una planta con forma diabólica para la mujer religiosa. No, no, no. Edward ha llegado a un punto crítico. Rasguñar su vestimenta que le había dado Peg para que encajara en la sociedad en la que está simboliza su rechazo a conformarse con esta sociedad. Solo buscaba aceptación y aunque inicialmente estaba contento de hacer amigos, pronto descubrió su crueldad y ha decidido que ya no quiere ser parte de esta sociedad. Una vecina alerta a la policía que llega poco después buscando a Edward en la casa de Peg. Peg y Bill salen a buscarlo, pero Edward vuelve solo a la casa de los Bugs al ver un patrullero. Cuando Kim ve a Edward le pide un abrazo. Él lo intenta, pero se detiene temiendo lastimarla. Kim entonces toma sus manos y las coloca alrededor de sí misma en un abrazo cálido. En ese momento, Edward recuerda el día en que su padre le entregó unas manos artificiales, pero justo entonces el inventor cayó muerto repentinamente. Edward trató de coger las prótesis, pero accidentalmente las dañó. Luego, al intentar acariciar el rostro de su creador fallecido, cortó su piel sin querer, manchando de sangre sus tijeras. Al principio, Kim, al igual que los demás, se dejó llevar por la apariencia inusual de Edward y sus manos de tijera que pueden parecer intimidantes. Pero al conocerlo mejor, descubrió la bondad e inocencia que él tiene. Aprendió a verlo y a secarlo tal como es. Esto se ve claramente en lo que acabamos de ver. Ella toma sus manos, aunque sean tijeras, y se abraza a ellas. Este gesto muestra que el esfuerzo por entender y embatizar con alguien puede vencer el miedo y romper las barreras, permitiéndonos ver a los demás más allá de nuestras primeras impresiones y así crear conexiones más profundas. Mientras tanto, Jim borracho con un amigo le ordena conducir hacia la casa de Kim. Kevin camina por la acera y el veterano de guerra le pide que le avise cuando atrapen al lisiado. El mismo hombre que vimos que antes le dijo a Edward que no dejara que nadie le dijera lisiado es el mismo que ahora le dice así. Lo que refuerza el tema de las apariencias en este lugar. De repente, Jim y su amigo se acercan conduciendo peligrosamente cerca de Kevin. Edward se da cuenta y corre a salvarlo, pero sin querer le corta la cara a Kevin. Jim asume que Edward estaba atacando a Kevin y al oír el alboroto los vecinos salen y llega la policía. Kim le pide a Edward que huya y él corre hacia su mansión en la colina seguido por el oficial. Peg intenta convencer a la multitud enojada para que dejen ir a Edward. El policía dispara al aire tres veces para hacer creer que Edward ha muerto, pero la gente aún dudosa y curiosa se dirige hacia la mansión. Kim alcanza a Edward en la oscura mansión, le asegura que Kevin está bien y expresa su preocupación por él. Mientras están a punto de besarse, Jim irrumpe e intenta disparar a Edward. Kim reacciona rápido, tumba a Jim y lo amenaza con las tijeras de Edward. Jim la empuja enfureciendo a Edward quien lo apuñala fatalmente y lo deja caer afuera. Nadie de los vecinos se esforzó realmente por entender a Edward. Si desde el inicio lo hubieran aceptado tal como era se habrían evitado muchos malentendidos y esto no habría terminado en tragedia ni con Edward perdiendo su inocencia. Edward le pide a Kim que se vaya, ella lo besa, le declara su amor y luego engaña a los vecinos diciéndoles que Jim y Edward murieron en un duelo mostrando una mano falsa de Edward. La gente se lo cree y desolada se retira a sus casas. Kim fue la única que llegó a ver y aceptar a Edward tal como es pero creo que pudo haber hecho más por él. Ella sabía la verdad sobre las acusaciones falsas contra Edward incluyendo el robo, el acoso de Joyce y el incidente con Kevin pero decidió no decir nada lo que permitió que los problemas escalara. Incluso al final Kim mintió sobre lo sucedido con Jim y Edward manteniendo así la buena imagen de Jim a pesar de sus acciones y dejando que los vecinos sigan viendo a Edward de forma negativa a pesar de su bondad. Es complicado entender por qué no actuó especialmente porque parece amarlo de verdad. Quizás no lo hizo por miedo o porque conocía bien a sus vecinos y pensaba que defender a Edward no serviría de nada. Pudo haber creído que cualquier intento de limpiar su nombre sería inútil y que los prejuicios de la comunidad continuarían atribuyéndole problemas. Tal vez pensó que la mejor manera de protegerlo era dejando que regresara a su mansión y mintió sobre su muerte para que todos lo dejaran tranquilo. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Fue Kim una cómplice indirecta del destino de Edward por su pasividad? ¿O simplemente era una adolescente que no tenía los recursos emocionales para manejar esta situación tan complicada? Al terminar la historia la abuela le dice a la niña que Kim nunca más vio a Edward. Ante la pregunta de cómo lo sabe la abuela revela que ella es Kim. Ella está convencida de que Edward sigue vivo que es un inmortal que no envejece. Piensa así porque nunca nevó en el vecindario hasta que Edward llegó y luego empezó a nevar. Cree que Edward pasa su tiempo esculpiendo figuras de hielo en su mansión y finalmente confiesa que a veces todavía la puedes ver bailando en ella. Las manos de tijera de Edward sirven como un recurso visual para destacar la diferencia entre cómo lo ven los demás y quiénes realmente. Sus manos le impiden tocar o ser tocado sin lastimar lo que hace que sus vecinos obsesionados por las apariencias lo perciban como una amenaza y lo rechacen sin intentar entenderlo. Sin embargo a pesar de su apariencia intimidante nos damos cuenta de que Edward es en realidad alguien lleno de belleza inocencia y bondad al contrario de muchos vecinos que aunque parecen amigables ocultan su crueldad como por ejemplo Joyce o el veterano de guerra. Las esculturas que Edward crea pueden ser vistas como una expresión de su belleza interior. Edward por lo tanto representa a quienes se sienten apartados y no logran conectar o comunicarse con otros de la manera en que los demás a su alrededor lo hacen. A aquellos que a menudo son malinterpretados o rechazados por ser percibidos diferentes pero que en realidad guardan una belleza interior que solo quienes superan sus prejuicios y miran más allá de las manos de tijera pueden apreciar. En última instancia creo que la película nos hace pensar en cómo juzgamos a otros y resalta la importancia de ser empáticos y comprensivos. Nos anima a revisar nuestras ideas y a ser más abiertos e inclusivos recordándonos que detrás de alguien que parece extraño puede haber un espíritu gentil esperando ser comprendido y aceptado. No, 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 no. Está loco. Amigo, o sea, todas las interpretaciones, reflexiones, relatos son muy buenos de Farid pero creo que yo nunca la había terminado de ver esta película porque la empecé hace poquito y nunca la pude terminar. Ahora, digamos, como que la vi gracias a Farid. Zarpado, ¿no? Muy bueno, la verdad. ¿Qué crees vos? ¿Qué crees con este final que te deja ahí con la puerta abierta a libre interpretación? ¿Qué crees vos que por qué lo hizo, digamos, Kim? Pobre Edward, ¿no? Que se tuvo que bancar primero no ser humano y después todo el flagelo de la sociedad pero ¿qué de la actuación de Kim? ¿Qué opinas? ¿De cómo actuó ella? Y yo creo que ¿Por qué lo hizo y todo eso? Yo creo que tiene razón bien que defender era medio el pedo. Ajá. Porque son todos unos cabezas de termo hablando así en criollo. Claro, la sociedad tiene una bajada de línea y se queda con eso. Claro. Y no lo va a hacer cambiar. No, y no van a cambiar. Es como la vecina religiosa es el ejemplo que ella nunca lo ha querido ni de principio a fin. Ah. Y bueno, ella es lo que refleja básicamente la sociedad. O sea, que son todos unos cabezas de termo y que no le gusta que alguien sea diferente. No, zarpado. Pero igual, a ver, ella le dejó, le dejó, abusó de él, se zarpó cuando, se zarpó cuando lo llevaron a robar y después no se hizo cargo. Como que tuvo que llegar a ese límite para darse cuenta que él era un buen tipo. No. Era una, encima ella recontra milipili. Yo estoy más del lado de que ella no sabe, o sea, capaz que ya de anciana se da cuenta de que actuó mal, ¿no? Y además ella es la que te cuenta el relato. O sea, también te lo puede dibujar porque ella es la que lo cuenta. Claro. Entonces ella puede hacer, hacerse quedar bien. Yo estoy más de que, de que Edward fue víctima no solo de la sociedad sino también de Kim. Puede decir que el loco estaba enamorado de ella también. Claro, claro, y por eso sigue enamorado él. ¿Entendés? Y además es como las minas esas de que, de que, ¿cómo se llama? ¿Cómo es este síndrome? Que lo usan más los varones que las mujeres pero que también está que nosotros lo vimos que lo tenía H de tres metros sobre el cielo. De que te da un poquitito de cariño y de ahí te súper maltrata y después te da otro poquitito de cariño y ese cuenta gotas de cariño hacen que no te despegues nunca de él. Y manipulación le diría yo. No, es recontra, manipulación. Bueno, Kim hacía eso con Edward incluso hasta último momento le dio esa pizquita de te doy el beso porque yo te amo pero de ahí nunca más te voy a ver. ¿Entendés? O sea, es mala, mala, mala mina, mala mina, mala mina y bueno. Gorocho dice Edward me representa a mí también me juzgaban en la escuela por mi discapacidad. No sabía Gorocho que no sé, la verdad que no lo conozco a Gorocho pero bueno, se llama el síndrome del jamaicón dice Israel Nito ¿por qué? No sé si fue gol. Gol fue, bueno, estamos hablando en serio, yo soy triple P, puro pinche pachuquita dice PG. Saludos PG. Ah, hijo del pachuquita es cierto con Columbus. Bueno, en fin, espero que le haya gustado esta reacción y la dejamos ahí muy buena, muy buena. Israel dice la mejor interpretación de Johnny Depp me gustaría ya verla a la película para captar la interpretación de él que no sé, no dice muchas palabras, ¿no? Como que no habla mucho el loco. Sí, soy epiléptico en toda la parte derecha dice Gorochu. Ah, no sabía Gorochu, no sabía. Y bueno, la gente juega, la gente juega, ya sabemos que por cualquier cosa, así que bueno, ¿qué va a hacer? Hay que poner el pecho y salir adelante, solo, o sea, a veces solo, siempre con la gente que te quiere, pero bueno, hay que poner el pecho a las balas. No fue gol, dice Israel, ok, ok, entonces se llama así el síndrome del Jamaicón. También la gente abusó de su buena, de su buena gente, de Edward, de su buena, no, sería de su buena accionar, porque lo usaban al pobre Edward. Sí, ya deben ir a las plantitas. Claro, claro, galleta, claro, galleta, ¿no? ¿Qué creen? Mate, tomá, le damos mate. Googleenlo, dice, bueno, bueno, no, igual si le creen, pero googlea, si puede, para ver qué es, o sea, qué dice exactamente, el síndrome del Jamaicón. Bueno, recuerden que si quieren dejar su dona, pueden hacerlo, esto es La Conquisa de sábado, son las 21.06 en la República Argentina. Creo que no tiene que ver con lo que... ¿Pero qué es? A ver, decilo. No, no, es un álbum para los del Chivas. Ah, pero no tiene nada que ver con la película. Yo pensaba que era el síndrome que decías vos. nada más. Bueno, en fin, Jamaicones así la apodan a un jugador de Chivas. Ok, ok, bueno, en fin, para cerrar la película, eso, listo, vamos con otra cosa, coach y...